Bueno, ¿y sabía usted que papá y toda la familia es WIC? El programa WIC del Departamento de Salud se encuentra en la búsqueda de historias inspiracionales en las que padres definan a través de un video cómo el programa WIC los ha ayudado en el proceso de crianza de sus hijos. De igual forma, se exhortará también a los abuelos, tíos y a toda la familia a participar del concurso Yo También Soy WIC, que los premiará con grandes obsequios. Pero sí, para brindarnos más detalles, nos visita la directora del programa WIC, acá en Puerto Rico, Ginette Canino. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Qué bueno esto. La idea de promover esto es porque normalmente uno pensaría que era mamá y el bebé y se acabó. Aquí está toda la familia involucrada. Sí, el programa WIC está en la búsqueda de servir a más personas en la comunidad. Estamos buscando oportunidades. Así que el año pasado hicimos una campaña y los protagonistas fueron participantes nuestras que representaban diferentes categorías a las que servimos, lactantes, embarazadas, posparto. Pues este año no fue bien, fue bien exitosa la campaña y pudimos llegar más participantes. Este año la queremos repetir, pero queremos integrar otros integrantes de la familia, como papá, abuela, tíos, tíos, porque todos son importantes en el crecimiento y desarrollo de un niño, de un infante. Y ellos acuden a nuestra clínica. No siempre es la mamá que los lleva o los que están cuidando a ese menor. Así que queremos integrarlos. Y les estamos pidiendo que hagan un videíto, corto, 30, 45 segundos, donde ellos puedan explicar cómo el programa ha sido apoyo para ellos durante el embarazo, durante la lactancia y durante el crecimiento y desarrollo de ese niño. Así que van a recibir premios y van a ser los protagonistas de nuestra próxima campaña. Usted menciona que están buscando más participantes en esta campaña y en la campaña pasada. ¿Los requisitos para formar parte del programa WIC son más extensos ahora que en el pasado? Porque antes era según los ingresos y había mamás que sí tenían la necesidad, pero los ingresos económicos por el trabajo junto con el de papá no podían participar. Para participar del programa, el programa es un programa de educación y nutrición. Lo que busca es que en estas etapas que son cruciales, como el embarazo, la lactancia, el crecimiento y el desarrollo de un niño, pues lo haga saludablemente y nos ayude. Después son personas que van a estar en la comunidad saludable, son adultos que van a ser saludables si crecen y se desarrollan adecuadamente y bien nutridos. Así que es un programa que tiene varios requisitos para ser elegible. No es solo el ingreso. La escala de ingresos nuestra es mayor a la del PAN, a la de Medicaid. Quiere decir que un participante que cualifica para nosotros necesariamente no cualifica para estos otros programas, pero sí los que cualifican para PAN, para Medicaid, pueden participar acá en el programa. Sí, pero el PAN es un poco más amplio. Sí, es más amplio. Además, para participar en WIC, pues tiene que tener un riesgo médico-nutricional. Tiene que tener alguna condición que, ¿verdad?, pues básicamente siempre la tenemos porque no todos nos alimentamos adecuadamente. Así que en nuestras clínicas hay un nutricionista y lo hace una evaluación nutricional. Y como que siempre, ¿verdad?, lamentablemente fallamos en algo, no comemos exactamente como debemos comer. Lo que es nutritivo y lo que es adecuado. Y lo que tiene que ver con el vídeo o con lo que va a provocar que las personas se integren a Yo También Soy WIC. Puede ser algo creativo, donde la familia se involucre, donde quizás se pueda proyectar. Proyectar, mira, estamos consumiendo alimentos nutritivos, mira cómo es nuestra mesa, mira cuándo vamos de compra. O sea, hay tantas maneras, ¿verdad?, que se puede enviar ese vídeo. Y adónde también, pero me gustaría que me dijera la parte creativa. Pues sí queremos que sean creativos. A esta generación le gusta mucho, ¿verdad?, es bien creativa. Usar también las redes y todo lo material. Así que apelando a eso, ¿verdad?, a esta generación que es bien creativa utilizando estos nuevos medios de tecnología, pues queremos que sean eso mismo, creativos, que se inventen lo que sea. Lo importante es que digan cómo WIC ha sido importante en ese apoyo, cómo WIC lo ha apoyado con los alimentos, ¿verdad?, suplementarios que se le dan, la educación en nutrición, nosotros apoyamos en la lactancia de muchas formas. Así que cómo WIC ha sido importante. ¿Y a dónde envían el vídeo? Lo van a enviar a una página que se creó, que es www.yosoywic.com. En la página nuestra de Facebook y del Departamento de Salud hay más información. Ahí pueden encontrar más detalles y más información. Así que lo que queremos es motivarnos a que... A que participen. Sí, claro, que participen. Van a ser nuestros próximos protagonistas de las campañas. Y también decirle al público, ¿verdad?, a las personas que son categóricamente elegibles, que ver a una embarazada, una lactante, posparto, niño, infante, que se alleguen a buscar los servicios del programa. Nosotros estamos trabajando con hacer más accesibles los servicios. Muy bien. Bueno, pues, me parece... Yo le preguntaba sobre los requisitos y los ingresos. Y la iniciativa es muy buena. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. ぴ cái live a la ώischen servicio del programa. Y la gente, ¿sabes de más? De la luz a la luz a la luz. Mi saludo, pellizando, pennote. Sí. I Jetzt...